Un momento épico del ajedrez, se puede decir que en la historia del ajedrez también un momento tremendamente épico de la Guerra Fría no solo en el ajedrez, sino más allá de él también también tuvo una tremenda repercusión mediática con millones de personas siguiendo este evento fue llamado el Match del Siglo y en el año 1972 se enfrentaron en él el norteamericano bastante peculiar Boe Fischer contra el representante de la Unión Soviética Boris Spassky Bueno, ya sabes que en la Guerra Fría desde luego había una gran tensión estamos hablando de dos potencias nucleares, Estados Unidos y la Unión Soviética ahí tenemos por un lado la Unión Soviética, por otro lado Estados Unidos, Alaska es lo que aparece más o menos a la izquierda, arriba ambos países tenían apuntando misiles nucleares al otro ahí tenemos algunos una simulación, digamos, de la Unión Soviética y por otro lado los de Estados Unidos ¿En este momento entonces qué ocurría? Desde luego no se podía jugar en ninguno de los dos países entonces había que buscar un lugar alejado de la zona de conflicto Europa, por ejemplo, era una zona de conflicto al menos hasta el centro de Europa también entonces te voy a dar tres opciones para ver si coincides situar el lugar de juego del campeonato mundial del año 1972 la primera opción es Islandia la segunda opción es Sudáfrica y la tercera opción es Filipinas vamos a desvelar dónde se jugó este match tan importante efectivamente se jugó en Islandia bueno, ahí aparece la pareja de alfiles un símbolo emblemático también del ajedrez un ácido blanco, un ácido negro evidentemente Islandia no es una potencia nuclear Unión Soviética y Estados Unidos sí lo eran pero bueno, esto digamos que representa pues algo así como una lucha pacífica que fue lo que allí ocurrió entre dos mentes que bueno, la verdad hicieron de ese momento pues algo tremendamente impactante la Guerra Fría al final ¿Quién conseguiría quedar campeón? ahora comentaremos una anécdota también ganaría el título mundial Bobby Fischer después de comenzar perdiendo la primera partida es una jugada ahí bastante agresiva en una posición igualada la segunda no se presentó y luego bueno después de algunas historias acabó ganando la tercera partida y finalmente se impulsó en un match bastante movido oye, vamos a comentar alguna curiosidad bueno, una en concreto sobre Bobby Fischer este norteamericano al que dediqué una presentación bastante interesante tanto en los chicos como en bueno, como en otra parte por desgracia no puedo ponerla en internet en la página web como me hubiera gustado porque hay muchos temas de copyright que evidentemente no me puedo saltar la verdad es que era de verdad que bueno era impactante la presentación era muy chula bueno, vamos a la anécdota entonces ¿qué tuvo que suceder para que Bobby que no estaba dispuesto a jugar aún acudiera al campeonato mundial? es decir, Bobby en primera instancia iba a ir pero luego dijo no me parece que que no voy a ir tenía una razón que para él era muy buena entonces vamos a tratar de resolver aquí el misterio A. Recibió la llamada de alguien muy cercano al presidente de Estados Unidos estaríamos hablando de el secretario de Estado Henry Kissinger en aquel momento B. Retiraron todas las cámaras de la sala de juego bueno, ya en los en los últimos años antes del match Bobby había tenido ciertos problemas tanto con los periodistas como con la situación de las cámaras en la sala de juego y lo que bueno, y los problemas que podían surgir con respecto a eso ¿no? Bobby era muy tajante que no quería cámaras en la sala de juego o imponía condiciones muy muy restrictivas entonces bueno si crees que ocurrió esto pues marcas la opción B o bien la opción C un millonario inglés logró la bolsa de premios es decir puso el doble de dinero bueno ¿qué habría ocurrido de ser correcta la opción C? que Bobby había pensado no acudir porque decía esto es poco dinero entonces o me pone el doble de dinero o no acudo a jugar pero si crees que esa la opción correcta la marcas venga vamos a elegir opción A, B o C voy a desvelar la correcta efectivamente un millonario inglés de nombre James Slater tuvo que doblar la bolsa de premios y a cuánto ascendía la cantidad de la bolsa de premios Bobby fue un enorme jugador de ajedrez pero además consiguió que este juego fuera bastante reconocido y que hubiera jugadores profesionales que cobraran dignamente por practicarlo por jugar a nivel de élite ¿de acuerdo? y no hablemos de un campeonato mundial entonces ahí Bobby consiguió que las cifras ascendieran meteóricamente hasta las cantidades que me ha dejado hoy en día por ejemplo Carson para jugar el campeonato del mundo y demás ¿no? entonces la cantidad original para jugar el campeonato del mundo era de 125.000 dólares al cambio fíjate hoy en día serían algo así como 600.000 euros al menos esto leí en la revista Jotdown en un artículo bastante majo que le dedicaron a Bobby Fisher entonces de 600.000 euros que serían ahora el inglés puso otros 600.000 de tal forma que el bote total ascendía a 1.200.000 euros si no recuerdo mal lo que ganaba Carson por jugar el último ganador de todo el mundo era un millón de euros entonces fíjate la cantidad que estamos hablando y que a Bobby Fisher a quien le debemos agradecer que esto sea así